no 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 259 vamos a saludar a mí Felipe Betancourt, Magallanes, en Montemorelos, en Nuevo León, México, y allá en Monterrey, al Brody. Vámonos a todos, un abrazo. Gente preciosa que nos sigue en el universo latino. Recuerden, este domingo será Royal Rumble a través de España, por ver. Garritos Hugo en español. Precioso el ambiente que se vive. Nos va a hablar MVP. Antes que yo empiece con un dicho. Una noticia proveniente de la última semana. Hay algo que yo le quiero decir a mis. Tú eres el campeón de los Estados Unidos. El problema es, yo soy el primer retador. Así que tú puedes continuar escondiéndote detrás de los que tuvieron invitados. A detrás de tu nuevo protector que viniste a ti. Puedes seguir armando, pero no vas a poder seguir corriendo, huyendo. Vas a tener que enfrentarme. Finalmente, odio que ver todo en los Estados Unidos. Y cuando tú hagas, te lo voy a arrebatar. Porque yo he sido... Tres veces campeón de los Estados Unidos. Y yo sigo hablando, disparando de lejos, anotando de tres puntos. ¡Bolling! ¡Adiós! Bueno, tierra de gritores aquí. El mes es uno que tiene mucha experiencia en este departamento. ¡Ponforrón como ninguno! Al director campeón de los Estados Unidos. ¡Streight up balling! Así que, en efecto, también. ¡Estoy seguro lo que significa eso! Eso sí, por ejemplo, ¿Qué es eso? Eso sí, por ejemplo. For the time behind bars. ¿Homalismo? ¿Alguien es un lenguaje de cárcel? ¿Se aprenden a cárcel? ¿Se habla debses de una acción? ¡Yo me encuentro! mvd you have been incarcerated what can these are all you but i don't see the political and for some strange you were nice trying to make it stand me they not I don't know how he did it like an outsider, like an outsider like a person. But while you were taking shots, I was a star of one of my brothers and sisters. While you were making license plates, I was becoming a bigger celebrity than you and everybody in the village or anyone else persona por eso es que porque eres una no porque no quiero que sepas tú no vas a hacer un bol y jamás vas a hacer un bol y tú sigues trayendo esta población el tiempo que viene lo cual es un lugar donde serás muy popular es igual que todo, tendrías muchos amigos, no todos te iban a aborrecer es más siempre debemos conocer sus amigos exclusivos, tus amigos exclusivos qué clase de relación qué clase de relaciones tienen tuyo, chico no, 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 no qué clase de relación, ay, 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 ay ¡Suscríbete! ¡Mira parte, si te ha gustado, te lo viva! ¡Me ante más, me más! ¡Mira parte, me más! ¡Que te hagan! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ti, ahora mismo! ¡Suscríbete! bueno, entonces ¿por qué lo haces? ¡Vamos, don tv! ¡Suscríbete! ¡Ten ti tu lo contigo! porque tengo una amiga tengo una amiga que quiere ser mi amigo es un amigo, un amigo entre comillas, si tengo un amigo que quiere hacer un tipo de declaración debido a que en seis días es la batalla real, así que quiero que tú disfrutes tu lucha hoy aquí contra el Big Show, Big Show, voy a seguir disfrutando, porque voy a seguir siendo el campeón de los Estados Unidos, porque soy el Big Show, y yo soy el Big Show, y eso fueamente extraño, y yo soy el Big Show, y yo soy el Big Show, y yo soy el Big Show, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, Boy, a самом fele, y yo soy el Big Show, y oye, me gustó eso, dijiste, grandioso y asombroso, wow, suena bien, la cosa es cabrera, decidiendo bien el lío, en el cual se ha metido, ahora para la lucha por el título de los estados unidos así que puede causar muchos daño físico y por lo tanto y sobre las cuerdas inferiores el mes disfrutándolo es el alto de la rampa y aún el gigante no no sí y no 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 así que sonríe pero